Hola, ¿cómo están? Soy Oscar Madrazo y bueno, hoy voy a compartir las frases que dice uno cuando es papá y que nunca te imaginaste que ibas a decir. Cusas cursis como, te amo de aquí al cielo, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. O las de diario, a bañar, haz la tarea, ya es hora de dormir, ¿qué no entiendes? Párate bien, siéntate bien, levanta la cabeza, se te va a arrugar el cuello, no te jorobes, lávate los dientes bien, peínate bien, ve cómo parece que te agarró una tormenta, Axel, quita el codo de la mesa, a Nick, no comas así, te lo dije, no te quería decir, te lo dije, pero te lo dije. Bueno, John, que uno regañe todo el día y diga, y diga, y diga, sea muy estricto, a final de cuentas, todo es amor. Siempre digo, mi amor, te amo con todo mi corazón. Mis niños preciosos, los amo y siempre dicen, déjame ya. Pronto nos vemos en la pantalla de cine con un documental que estamos haciendo para todos ustedes. ¿Cómo se llama? My American Dream. My American Dream. Y síganos por mis redes sociales, Twitter, Instagram y Snapchat, arroba, madrazo, Oscar, doble O. Síganlo. Ay, van a decir que estoy loco, no van a decir, ese papá.